Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema interesante. Bueno, dos temas. Uno, vamos a hablar acerca de qué alimentos fomentan diabetes y hipertensión. No por el azúcar alta, no, no, ya eso, bueno, también, que se llama índice glucémico. Pero hay otros que desencadenan más posiblemente este problema con algo que se denomina inflamación de bajo grado. Déjenme a mí también conectarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las ocho y cuatro, ocho y cuatro de la noche, ocho y tres, ocho y cuatro tengo aquí. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes todos los live. Y gracias por estar conectados con nosotros. Déjenme también me voy a conectar para estar ya ahí justo conectados todos. Ahí estamos, ahí estamos, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. También saludos muy especiales a mis queridos amigos de TikTok que también ya están conectados con nosotros. Y sobre todo por hoy que realmente tuvimos en nuestras cámaras un algo brutal. O sea, realmente estuvimos creo que altisísimos en el TikTok. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a tener nuestro live con Facebook y TikTok. María Elena, muchísimas gracias desde Loja. Yailin González, Ceci Flores Albuja de Otavalo también. Saludos desde Naranjal. La pregunta es si alguien desde México se está conectando, sobre todo del estado de Nuevo León, Monterrey, háganos saber. Porque estamos muy empeñados en algunas cosas ahí en el estado de Nuevo León, sobre todo en la ciudad de Monterrey, si están conectados. Muchísimas gracias desde Bolivia, desde el sur de Bolivia. A ver, muchísimas gracias. Lore Cadena, María Eugenia Calderón. Saludos desde el norte de Quito. Está también Lore Cadena ahí con sus gafas de ella, muy guapa. Saludos desde la doctora Albuja desde Cuenca. Juan Fernando desde el cantón Guayaquil, cantón Pedro Caro. Saludos desde Salcedo. Un gusto mirarlo, mi querida María. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos desde la Ciudadela del Ejército. Un gusto. Gracias, Víctor. María de Los Ángeles también. Muy buenas noches. Johnny Bismar Zambrano. Gracias por estar con nosotros. Hola. Baco desde Tulcán. Saludos, Karen Pozo también. Buenas noches. Saludos desde Bolivia. Dos personas desde Bolivia. Saludos desde San Puerto, San Pablo del Lago. Qué bonito lugar es ese. Saludos, doctora Albuja desde Loja. Magalia Alexandra Olmedo Zambrano desde Quevedo. María de Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Karen Cabrera. Bendiciones. Siempre díganos desde dónde. Doctor desde el norte de Quito. Fanny, muchísimas gracias. Soy la Jacome desde Río Bamba. Gracias por estar con nosotros. Saludos desde Pascuales. Pascuales desde Machala, Helenita, Hiralda. Saludos desde Santo Amigos, Colorado. Teresa, hola. Muchísimas gracias, Teresita. Saludos desde Guayaquil. Un gusto que estén con nosotros conectados. Hoy vamos a hacer un tema bastante interesante. A ver, y sí sería bueno empezar. ¿Listas con las preguntas, por favor? También las preguntas a TikTok que me dijeron que me van a mandar a mi WhatsApp para poder estar contestando. Saludos, muchísimas gracias, Marianela. Saludos desde Guayaquil. Marianela Merino también. Saludos desde Machala también. Elena Sosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, ya estamos entrando en calor. Muchísimas gracias, Alice Olmedo desde El Empalme. Saludos desde Arenillas. Que Dios le bendiga y nos siga compartiendo sus charlas. Ah, muchísimas gracias, Rosita. Buenas noches desde Loro, Margot, Sandra, Paola también. Bien, eh, mi querido Johnny, ¿cuál es el tema de hoy, Doc? Ya le dijimos, vamos a hablar sobre obesidad. A ver, la gente dice, entonces ya va a hablar de los gorditos. Espérense, si los flaquitos ahí pueden tener inflamación. Y ya vamos a explicar qué es esto y vamos a hacer un experimento. Aquí esperemos tener el extinguidor si no se nos incendia nada. Bien, vamos a empezar con una cosa. A ver, recuerden ustedes que si algún tiempo pongamos, por favor, José, gracias. Saludos desde Pastaza Magal y Amelia desde el norte de Quito. Y Emma Rodríguez desde la Ciudad de Manta y Nancy desde New Jersey. Maide, Maideleccex, dice New Jersey. Saludos desde el Puyo Pastaza. Saludos desde Guayaquil. Los le bendiga. Vamos, José, empecemos entonces. A ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos esto hace algún tiempo? ¿Se acuerdan? Es obesidad, resistencia a la insulina y lipotoxicidad. Obesidad hemos explicado un poco. Resistencia a la insulina hemos explicado varias veces por qué se da la... No es que yo nazco con resistencia a la insulina. Se va dando la resistencia a la insulina. La pregunta es, si la resistencia a la insulina es la mamá de la diabetes, la hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular y un montón de enfermedades, síndrome viral poliquístico, si no nací con resistencia, entonces, ¿de dónde sale la herencia de la diabetes? Es cierto, hay posibilidad, tengo más posibilidad de ser diabético, pero hoy sabemos que nosotros nos forjamos, depende de lo que comamos y vamos a ver ahora un montón de este tipo de enfermedades, incluyendo también hígado graso y triglicéridos altos. Ok, pero aquí hay algo interesante. Dice, cuando el tejido adiposo excede, es decir, cuando comemos en hartas calorías, no hacemos ejercicio, y toda esta energía se comienza a convertir en otra forma de energía, que es grasa, pasa algo interesante. Cuando el tejido adiposo excede la capacidad de almacenar lípidos, se produce un desbordamiento de la grasa que se almacena en otros tejidos no adiposos. Ya voy a explicar eso, promoviendo inflamación crónica de bajo grado, y vamos a explicar eso, porque hoy en las redes sociales se habla mucho de inflamación, bueno, ¿y con qué se come esto de inflamación? Vamos a ver algunos aspectos interesantes. Déjala ahí, José, por favor, y vamos a ver algunos aspectos. A ver, ¿qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo hay algunos lugares donde se debe almacenar grasa, ¿sí? Digamos, son estas bodeguitas que están aquí, aquí justamente aquí, es donde se debe almacenar grasa, en estas que están aquí. Es decir, estos son los compartimentos para guardar grasa. El problema es que cuando se rebosa esos compartimentos, la grasa como que se comienza a, podemos así, a regar, se comienza a esparcir la grasa, ¿sí? Ahora, estos compartimentos son exclusivamente para células adiposas. Si pueden ver estas células, son como unas bolitas, son unas bolitas así, que tiene el núcleo en la periferia, porque todo esto está lleno de grasa. Por eso se llaman adipositos. Son células específicas para guardar grasa. Pero si estos adipositos ya superan la capacidad de guardar, mucho de la grasa se tiene que guardar en otros compartimentos para los cuales no está diseñado el cuerpo. Y de ahí viene el problema de resistencia a la insulina y de obesidad. ¿Estamos claros? Eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa? Si comienzo a subir de peso o soy una persona delgada, que tengo más cantidad de grasa que de músculo, la grasa comienza como a regarse hacia los lados, ¿sí? Comienza a regarse. Y cuando comienza a regarse, esta grasa se va por las arterias a estos órganos que están aquí. Exactamente, a estos que están aquí. Incluido hígado. Y ahí viene el hígado graso. Luego tenemos corazón, alrededor del corazón, disfunción ventricular, porque la grasa la aprieta al corazón. Tenemos en el músculo. El músculo no trabaja bien, no produce energía, no reserva tanto glucógeno, no reserva tanta azúcar. En el caso, es como las baterías, si se me acaba por aquí, yo tengo baterías para darte. ¿Estamos claros? Y las personas comienzan a tener una baja cantidad de energía y un estado de no bienestar. ¿Qué más? Y en el páncreas, si la grasa, si esta grasa que está aquí se va al páncreas, mata unas células que se llaman células beta, que son las que producen insulina. Entonces, mi pregunta es, ¿esto heredó? ¿Esto heredó de su mamá, de su abuelita? Entonces, ahora entendemos que lo que se hereda no es tanto la predisposición, que sí hay. Pero puedo tener predisposición, pero si no causo este desbordamiento de grasa, si no tengo grasa ectópica, grasa en un lugar donde no debo tener, difícilmente voy a desarrollar diabetes o hipertensión, excepto algunas de otras cosas. Esta es la más común. ¿Estamos claros? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando la grasa se desborda y llega a estos órganos, el hígado comienza a funcionar mal, el corazón comienza a funcionar mal, el músculo comienza a funcionar mal y el páncreas comienza a funcionar mal. No produce insulina, los músculos no reciben la glucosa, se queda la glucosa en la sangre, el corazón, lo que dijimos, está apretado ahí con los riñones también que están alrededor y el hígado también deja de hacer otras funciones. ¿Y por dónde vino esto? ¿Cómo así aumentó tanta cantidad de grasa? Pino, por lo que estamos comiendo diariamente. Ahora, viene la segunda parte. Entonces, ya tenemos explicado esto. Cuando el tejido adiposa excede la capacidad de almacenar, los lugares donde se almacena grasa, se produce un desbordamiento lipídico, es lo que está viviendo aquí, se desborda la grasa a otros tejidos, corazón, riñón, páncreas, hígado, ¿estamos claros? Sí. A tejidos que no son diseñados para guardar grasa. Ahora, viene algo interesante. Promoviendo, y aquí viene la parte interesante, inflamación de bajo grado. Hagamos el ejemplo. Esperemos que no se nos incendie nada, nada más. A ver, verán, aquí tenemos nosotros los soldados. Siempre los soldados están alrededor de todas las células. El sistema inmune siempre es como la policía que está andando por ahí, paseando, viendo que no pasa nada. Debería ser así, ¿no? Entonces, tenemos nuestro sistema inmune perfecto, pero cuando las células de grasa es, las células de grasa deben ser pequeñitas, más o menos, una célula de grasa debe ser así, un adipocito. Todo esto está lleno de grasa. Pero cuando sube de peso, esta grasa se hace así, se hace una big mama grasa. Y cuando eso pasa, el sistema inmune comienza a decir, y esto, y esto, y esto, y comienzan a atacar a estas grasas. A ver, hagamos el ejemplo. Ahora, ¿saben por qué estoy explicando esto? Porque una persona con obesidad está en inflamación. ¿Qué es inflamación? Ahí tenemos la célula. Vamos a poner alcohol. Esperemos que no nos incendiemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Todo está bien. Cuando comenzamos a subir de peso, comenzamos a tener problemas de inflamación. Ahí estamos viendo. Miren cómo está. Está inflamado. El momento en que se inflama el cuerpo, y está esta inflamación aquí, porque hay grasa en lugares donde no debe estar, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmune es esto. A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto que está aquí? Y comienzan los soldados a acercarse. Comienza un soldado a acercarse, el otro soldado ahí. Este soldado a acercarse aquí, y comienza una especie de pelea. Inflamación en cualquier parte del cuerpo es pelea con. El sistema inmune, y ahí están los soldados que se están quemando, están peleando con la grasa grande que está en lugares donde no debe estar. En otras palabras, el sistema inmune está tratando de limpiar la grasa del hígado, de sacar la grasa del músculo, porque no debe estar ahí. Si usted tuviera la grasa en los lugares donde debe estar, y no se regarían a estos órganos, no tuviera inflamación de bajo grado. Y esta pelea suelta un humo que ven, y suelta unas sustancias que vamos a ver a continuación. Ponle, por favor, los estudios, José. Sí, ponle los estudios. Vamos a ver. Ahí tenemos. Vamos a ver. Ponle, por favor. Dice, la inflamación excesiva se asocia positivamente a, ¿qué dice? Diabetes tipo 2, la obesidad y enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, las personas que, miren, el sistema inmune ya les hizo pedazos a los puros soldados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La idea de los soldados es que quieren hacer esto. Miren, lo que quieren hacer los soldados es esto. Apagar el incendio. Y en ese tratar de apagar el incendio, miren cómo sale este humo, ¿ven? Y este humo, son sustancias, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8. Son sustancias que inflaman al cuerpo y con el tiempo desarrollamos lo que dice en este estudio. Diabetes tipo 2, obesidad, arterias coronarias. Ahora mi pregunta es, ¿y de dónde nació todo eso? Vamos para acá. Cuando comenzamos a subir de peso y nos desbordamos en grasa, vamos a poner, pon el cuadro de nuevo de la persona gordita. Cuando comenzamos a subir de peso pasa esto, provoca un almacenamiento en tejidos no adiposos. Entonces el sistema inmune dice, a ver, aguantate, ¿qué diablos hace la grasa aquí si aquí no debe estar? Es como que usted entre a una casa, abre el microondas y encuentra zapatos, a menos que la bolita esté con Alzheimer. ¿Pero qué hacen los zapatos en el microondas? ¿Qué hace la grasa? Entonces el sistema inmune dice, ¿qué hace la grasa en el hígado? ¿Qué hace la grasa en el músculo? Yo tengo que hacer algo y esa pelea es una inflamación de bajo grado. Explico. Ya dijimos que inflamación es pelea con algo. Hago un ejemplo. Si entra una bacteria a la garganta, usted tiene inflamada la garganta porque el sistema inmune en la garganta está peleando con las bacterias. Si usted se golpea la canilla y se le hincha, es una inflamación porque todo el sistema inmune está trabajando para limpiar el tejido muerto y para eso debe dilatarse los vasos, debe hincharse la pierna para que lleguen más soldados y limpiar y componer la inflamación. ¿Sí estamos claros? Si es que usted se pone gasolina y se le inflamó la piel, es porque está defendiéndose o atacando ese agresor que nosotros tenemos. Pero espérese, doctor. ¿Y aquí qué agresor tenemos? La grasa. El exceso de grasa en tejidos donde no deben estar. Entonces aquí dice, en este estudio, almacenen tejidos no adiposos, ¿qué ya vimos? Hígado, músculo, corazón, riñones, páncreas, promoviendo una inflamación crónica. A ver, la inflamación, ¿qué produce? Vamos a ver. La inflamación produce algunas cosas, ¿sí? A ver, hágase acuerdo. ¿Usted ha tenido alguna vez un uñero? ¿Se ha tenido un uñero? Es como duele esa vaina del uñero. ¿Qué pasa? El dedo se hace pelota. Se inflama. ¿Se pone caliente o frío? Caliente. ¿Se pone rojo o pálido? Rojo. ¿Duele o no duele? Duele. ¿Puede caminar? No. Esa es una inflamación que nosotros conocemos. A esta inflamación, para diferenciarle de la inflamación, del uñero, del golpe, del corte, de que se minchó el dedo porque tuvo una infección, se le conoce como inflamación de bajo grado a la que se produce dentro del cuerpo, no da calor, no da rubor, no se pone rojo, no da, ¿cómo se llama? No da inflamación, no da, ¿cómo se llama? Dolor, calor, rubor, no da dolor. Si no está una inflamación, hay siempre. Por eso una persona con diabetes, con hipertensión, con obesidad, siempre está el sistema inmune peleando, peleando. Entonces la gente, ahora, la pregunta es, si usted toma medicación, ¿quita esta grasa? La medicación lo que hace es tratar de lanzar agua para apagar el incendio. Apaga el incendio, pero se vuelve a prender. Apaga el incendio, se vuelve a prender. ¿Cómo entró esta grasa al cuerpo? Por la ventana. Heredé esta grasa de mi mamá, porque mi mamá es diabética y yo también. ¿Sí estamos claros? Inflamación de bajo grado, se conoce a una inflamación perenne, constante, crónica, que va causando lo que seguimos. Ponle, por favor, el estudio que estaba puesto, José, para volver a repetir, por favor. La inflamación, bueno, hay algunos puntos y voy a ver. Eso, lo que está aquí. Dice, en este caso es proteína C reactiva, que es una sustancia de la inflamación. La inflamación excesiva, la inflamación esta, por tener grasa donde no debe estar, se asocia con diabetes tipo 2, se asocia con obesidad, infarto cardíaco, exenso vascular, y enfermedad de las arterias, sobre todo del corazón. Ponle la siguiente, José. Y vamos a ver qué alimentos agravan esto. A eso es lo que quería llegar. Perfecto, vamos. Ponle, José. Sin embargo, el efecto del consumo dietético sobre la inflamación, es decir, lo que nosotros comemos, ¿qué tiene que ver lo que comemos en este incendio que hicimos aquí? Ya está, se chamuscaron los poderes soldados, se está chamuscar, ¿qué tiene que ver? Dice, sin embargo, el efecto del consumo dietético sobre la inflamación puede estar limitado a la ingesta crónica, sino que puede ser evidente después del consumo. A ver, la gente dice, ¿con una sola comida me puedo inflamar? Y, se puede inflamar. Y, a ver, hagamos un ejemplo. El presidente, el expresidente del Colegio Americano de Medicina Estilo de Vida, en Lima, en un congreso que tuvimos, hizo un ejemplo que me pareció fantástico sobre inflamación. Y les voy a hacer el mismo ejemplo. Digamos que ustedes se golpean la canilla, justo aquí donde duele a lo bestia, se golpean. Y se les hincha. Entonces, ustedes van a un médico, le dicen, vea, tengo hinchado, me golpeé, está inflamado. El médico le dice, ¿sabe qué? Vamos a poner hielito y vamos a tomar antiinflamatorios para que baja la inflamación mientras se va recuperando la pierna. Usted dos días tomando inflamatorios y el tercero, ¡pac!, se golpea de nuevo. ¡Pum!, de nuevo hinchado. Va a donde el médico y le sigue dando antiinflamatorios. Después de dos días y durante un mes, todos los días se está pegando con el canilla. Todos los días tiene que tomar antiinflamatorios. ¿No cree que es mejor dejarse de pegar para no tomar tanta pastilla? Igualito pasa en el cuerpo. Nosotros nos pegamos con la comida. Inflama, por eso debemos tomar pastillas para por lo menos contrarrestar ni siquiera la inflamación sino la consecuencia que es la diabetes, la hipertensión. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿con un solo alimento puedo tener problemas de inflamación? Sí, ya vamos a ver. Pásale por favor, José. ¿Qué otra cosa más? Miren, aquí hay un ejemplo. Este es el cambio de expresión del factor de necrosis tumoral en algunos sujetos después de una bebida de 300 calorías de crema, grasa, de azúcar, jugo de naranja y agua. ¿Cuáles son los que inflaman más? El azul que está aquí que es glucosa. Es el que inflama más. El azul. El azúcar. A ver, doctor, ¿y qué pasa con el azúcar de las frutas? Ah, espérese. Pero las frutas tienen un azúcar también con fibra protegida, con fitonutrientes. El problema es que usted lance los fitonutrientes para acá, lance la fibra para allá y se mande sola el jugo. Si estamos, por eso es que el jugo de naranja aquí que estamos viendo de color naranja, este que está aquí, también inflama. Pero ¿jugo de naranja saludable? Pues el azúcar sin sus fitonutrientes y sin su fibra. No desmembre la comida que así vienen los productos refinados. ¿Ahora me entiende por qué esto hace que se produzca inflamación y inflamación, diabetes, hipertensión? Creo que estamos claros. ¿Qué más? Vamos con crema. Miren, la crema también sube la inflamación. Aquí está factor necrosis tumoral alfa y miren, es decir, inflama y suelta estas sustancias. Al aumentar estas sustancias de sangre aumenta la inflamación y aquí mido las sustancias que aumentan por la inflamación. Luego tenemos aquí agua, el agua casi nada y tenemos aquí también crema que habíamos visto que inflama bastante. Grasas y azúcar inflama. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Coma todo pero poquito y como come todo pero poquito, come todo pero poquito, está comiendo todo de cremitas, de azúcar, come todo pero poquito. Entonces, coma todo pero poquito y siga tomando un montón de pastillas. ¿Estamos claros? Ahora, posiblemente muchas personas necesiten medicación pero nosotros hemos visto en el programa de medicina estilo de vida que la gran mayoría debe haber hecho las cosas antes de usar medicación pero la prescripción de medicina estilo de vida es ese que me quedó tan grabado. Coma todo pero poquito y sigo como todo pero poquito. Pone por favor el cuadro, José, ya vamos a ver algunas preguntas. Por favor, pilas, Paula, con unas preguntas. Coma todo pero poquito y me pego crema y estoy inflamado. Coma todo pero poquito y me pego azúcar y estoy inflamado. Entonces no es así tan fácil la prescripción médica de la alimentación. Aquí tengo las salchichas de preguntas. Dice, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, hay diabetes gestacional, hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay LADA, hay algunos tipos de diabetes. La más común, el grueso, es diabetes tipo 2 por lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo controlar mi diabetes? Controlando la alimentación, hombre. Y no solo camine, el caminar es bueno, buenísimo, pero no es suficiente para mejorar al grado de revertir la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de diabetes? Primerito, cansancio. Cansancio. Ni siquiera orino mucho, ni tengo mucha hambre, ni tengo mucha sed. Cansancio. Ya cuando orina mucho, es cuando ya está pero bien metida la diabetes, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir la diabetes? Lo mismo dice, ¿por qué cuando llega la vejez existe este tipo de enfermedades más que en la juventud? Miren, ahora tenemos chicos de 22 años con diabetes tipo 2. Hemos conocido jovencitos con diabetes tipo 2. A nosotros nos llega porque en nuestro tiempo de jóvenes no salía al parque a jugar, a darse puñetes, a hacer monopatín, a jugar trompos. No salía a jugar al fútbol, el lindo. Subíamos a los árboles y ahora los chicos están así, ¿no? vamos, que dice ¿cómo puedo bajar de peso? Vamos a hacer un programa sobre bajar de peso. ¿Cuál es la causa principal para tener diabetes? Hijo, eso hemos hablado, ¿no? Pero aquí está la alimentación. ¿Cuáles son las culpicaciones más graves de la diabetes? Miren, es interesante. Hay personas que pueden evitar llegar a la diálisis, realmente. Y hemos visto cómo las creatininas bajan cuando una persona se alimenta saludablemente y baja la inflamación de bajo grado, pero hay que hacerlo bien con un equipo de profesionales médicos. Lo que nosotros hacemos no es medicina alternativa, respetando a los colegas que lo hacen. Nuestro tratamiento es medicina tradicional enfocada a cambios de estilo de vida. Se llama medicina de estilo de vida. Vamos con otras preguntas. Ponle el siguiente cuadro, José. La diabetes gestacional tuve hace 10 años, nunca se me quitó. Sí hay personas que tienen diabetes gestacional y ya se fueron de una con la diabetes. Vamos, ponle por favor el siguiente cuadro. Ahora, para contestar, ahora, mi pregunta es, ¿qué razón José? ¿Todo bien? Ah, 27, ok. La pregunta es, ¿hay alguna importancia en hablar de la inflamación por comida? O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el momento y la magnitud de las respuestas de citoquinas inflamatorias después de comer alimentos que causan inflamación? Se debe a que las investigaciones sustanciales apuntan a la noción que la inflamación, todo el rollo que expliqué ahora, persistente, ¿por qué? Porque usted se está pegando con la comida, pegando, coma todo, pero poquito, ¿qué viste? puede contribuir a atenuar la inflamación. Creo que tenemos una más, José, déjame ver. Y otra cosa más, no, pásale a la siguiente, porfa, ya, mire, les voy a hacer un ejemplo de un estudio que hicieron, medio loco, pero es interesante. cogieron un sándwich y este sándwich era hamburguesa, hamburguesas, ¿y dónde se escondió? Ah, y está la hamburguesa, perdón, ¿dónde está la cuchara? Aquí está, a ver, hicieron una, pero esta hamburguesa está con todo, hombre, con queso, con queso, bueno, hasta le han puesto, ¿cómo se llama? Mortadela, y aquí está, verán, hacen esto, los bandidos hacen una hamburguesa y le dan de comer la hamburguesa y miden estas sustancias que inflaman, en este caso interleucina 6 en sangre, ¿estamos claros? Y dicen, perfecto, primero, primero, le dan así la hamburguesa, luego, le dan con guacamole, le ponen, primero le dan así la hamburguesa y le miden, ya vamos a ver, y luego le ponen, le ponen aguacate, le cierran, y le sirven así, miren lo que hace la comida cuando se la hace bien, miren, ahora sí, ciérrate un poquito de puma para que se pueda ver bien el cuadro, miren, el rojo es la hamburguesa, más o menos a las 3 horas de comer la hamburguesa, miren cómo sube la inflamación de bajo grado, que lleva diabetes, hipertensión, y un montón de cosas, y luego con el tiempo va bajando, porque el cuerpo trata de atenuar esa inflamación, pero la misma hamburguesa ha puesto aguacate, miren, no hay inflamación, ¿el aguacate es antiinflamatorio? ¿cuántos alimentos hay antiinflamatorios? ¿y cuántos alimentos promueven la inflamación? ¿qué alimentos promueven la inflamación? bueno, excepto el alcohol que no tiene que estar aquí, azúcar blanca, jugos retirados, su fibra, fitonutrientes, y grasa, ¿cuáles evitan inflamación? jugos verdes, buenísimo, linaza, estas, a ver, voy a hacer una pregunta, para regalar un, un delantal, ¿le parece? tenemos un, un chilpe delantal, tenemos, ejemplo de vallas, y mis amigos de tiktok, ¿qué fue? no me han mandado a mi querido Andresito las preguntas, ¿cuántas? ah, son estas también de tiktok, ah, perdón, perdón, ya les estaba extrañando a mis, a mis amigos de tiktok, a ver, ¿cuáles son? ejemplo de vallas, no es que no te vallas, sino, ay, 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 sí, sí, ah, las que están solo allá son de tiktok, perdón, gracias, ejemplo de vallas, a ver, el primero que me contesta, ejemplo de vallas, se gana un delantal, ¿tienes el delantal por ahí? ¿te traigo para qué? bueno, si han visto el delantal, aquí dice medicina de estilo de vida, Ecuador, a ver, vamos, ejemplo de vallas, Miriam me está escribiendo también, vamos, hasta eso contesta alguna, pero, ¿cuáles son ejemplos de vallas? si ustedes quieren revertir su diabetes, aquí están los teléfonos, 099844, a ver, déjenme ver, Mónica, bien, María Fernanda, bien, oye, sabía, no, Diego, yo pensaba que no sabía, anótale a Mónica Andrango, Mónica Andrango se ganó, ya recién llega, ya se ganaron, aquí está, Mónica, yo voy a hacer llegar con una firmita aquí de cariño, y gracias por estar con nosotros, se ganó este delantal, exacto Mónica, las vallas, por favor, Paula, las vallas, son todos frutos rojos, ¿se acuerdan las legumbres? que varias vallas son estas que están aquí, miren, moras, frutillas, arándanos, mortiños, frambuesas, todos los frutos rojos, estos son excelentes antiinflamatorios, ahora mi pregunta es, si deja de comer estos, y comienza a comer estos, hace esto, se revierte, y no es comiendo todo, disculpen que sea como cantaleta de abuelita, comiendo todo, pero poquito, no es así, no es así, vamos con unos frutos rojos, gracias Soña, moras azules, perfecto, habas no, Diego, hiralda, si ya dijimos, fresas, arándanos, bien, yo creía que no sabían, ahí está, ya me dieron, zarzamora, bien, arándanos, bien, Moni, Moni ya se ganó, fue la primera que contestó, fresas, arándanos, arándanos, habicholas negras, no, arándanos, frutillas, sí, vamos, últimas cosas, porque tenemos una invitada, para hablar sobre el moqueo y rinitis, dice, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Esta ya está, ¿cómo puede? Esta ya está, perdón, vamos, esta que dice, si tengo principios de diabetes, y me cuido a tiempo, la diabetes continúa para toda la vida, se puede revertir, pero no se cura, no, no se cura, eso sí, porque la gente dice, el albuja anda curando la diabetes, no, nosotros no curamos, revertimos, ¿qué quiere decir curar? Curar significa, logro bajar mis niveles normales, eso es revertir, pero curar significa, puedo comer lo que me da la gana, y no me pasa nada, no, no es así, no es así, sí, de Ticto me están preguntando, ¿qué es el qué? Eso sí, ya no entendí, me dice, ¿es riesgoso embarazarse, tener diabetes? Sí, porque van a ser un guaguota, macrosómico, muy grande, con hipoglicemia, hay que controlar bien su diabetes, y el endocrinólogo está al lado, si está con diabetes, si tengo diabetes, todo medicamento, leche que se ingiere mi bebé, ¿puedo afectarle al bebé? No tanto, no, 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 en eso no hay ningún problema, al contrario, si no controla su diabetes, sí, ¿se revierte lupus? ¿sabes qué, Edith, mis maestros, en Harvard, los de Harvard y Stanford, son los duros en esto, y algunos están trabajando bastante bien con lupus, y por lo menos han detenido bastante bien la enfermedad, hay que hacer una certificación para eso, para poder hacerlo, ¿sí? Ya vamos con estilo de vida, desde la provincia del río, cerezas, gracias, nos será, bendiciones desde Nueva York, felicitaciones estimada doctora Albuja, y es hora de parar lo que los profesionales de salud, por desconocimiento de nutrición, dicen, coma todo, pero un poquito, a ver, el médico sabe de su especialidad, pero en nutrición, tengamos cuidado, porque sí se puede hacer algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Se puede curar la resistencia a la insulina? ¿Se puede revertir? Sí, y hemos hablado de eso, buenas noches doctor Marquito, ¿por qué un diabético, el aguacate, le sube la urea? No hombre, ¿la urea? Ahí debe haber algún problema, sobre todo renal, saludos de Quevedo, mi querido Robertito, muchísimas gracias querido Robertito, Peralta, Bustamantes, Denise, mi madre tiene albertes, y está muy variable, ¿qué puedo hacer? Ya que tiene una cirugía de seno, y la glucosa no le pueden, por la glucosa no le, mientras no baje la hemoglobina glicosilada, no le van a operar, hemos tenido algunos pacientes que han venido a mejorar su diabetes, y ayuda bastante, por favor los teléfonos, José, para ir con la doctora Salas, ahí está, para mis amigos de TikTok, les dicto, 099, ah, pero si están viendo los de TikTok, el número, ¿no? Aquí saben acercar la cámara, 099-844-800-09, 099-844-800-09, muchas gracias, ¿cómo y cuándo? Retiro mi premio, y con el autor, dice Mónica, Mónica, ¿ustedes de aquí de Quito? Entonces, Paola, déjale en el centro médico, para que puedan retirar, para retirar, creo que ya se viene ahorita, Mónica, retirar el, el delantal, diabetes, descansar, eso no, la diabetes no se cansa, ¿será que puedo tomar jugo de arándolo? Pero, pero claro, pero completo, ¿no? No se irá a pegar solo el, el jugo de arándolo que venden en los botecitos ya de la fábrica, no, bien, vamos, curar lo mismo que revertir, no, revertir es dormir a la enfermedad, pero se puede despertar, curar significa, que no, puedo hacer lo que quiere, y no me va a volver a subir la glucosa, y vamos, por último, ¿qué pasa si tomo jugo verde, pero el cuerpo se siente débil? No debe ser por jugo verde, debe ser por alguna otra cosa más, bien, mi querida doctora ya está con nosotros, es nuestra otorrino, y vamos a hablar de un tema interesante, que en las redes sociales ha causado mucho horror, sobre todo en TikTok, acerca del goteo de rinorrea, y que la gente piensa que es una gripe larga, puede ser rinitis, vamos a ver. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia, que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación, y hábitos correctos de vida, para revertir enfermedades crónicas, ¿quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso, y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud, llámanos o visita nuestra página web, yo te cuido. Promoción de pediatría, queremos niños sanos y fuertes, recuerda que los niños se encuentran en etapa de crecimiento, y un chequeo anual garantiza el desarrollo adecuado de tu hijo, recibe un diagnóstico temprano, y un plan de cuidados para tu hijo, agenda una cita con nuestros especialistas, y pon su salud en nuestras manos, contáctanos al 099-5960, y a nuestro número de WhatsApp al 099-189-7584. Paquete de ginecología, ¿sabías que el cáncer es el tercer mayor problema de salud que enfrentan los ecuatorianos? En el Ecuador se diagnostican un poco más de 1.600 nuevos casos de cáncer cervical cada año, y aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Nos unimos a la lucha contra el cáncer, este mes de febrero tenemos dos paquetes preventivos para ti. Recuerda que la detención e intervención temprana permite que la enfermedad sea tratada de forma exitosa. Agenda tu cita ya al 099-5960, como también a nuestro número de WhatsApp 099-189-7584. Estamos con mi querida doctora Tamara Costa, es nuestro otorrino, es todo lo que es nariz, garganta, oídos, todo lo que se contacta ahí. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, este tiempo mucha gente está como moqueando, 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 moqueando. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se da esto? Buenas noches. Claro, principalmente el problema de la rinorrea, que es este moqueo continuo que tienen los pacientes, se puede dar por lo que es la rinitis, que es una enfermedad que afecta muy frecuentemente a la población adulta y también pediátrica. Ya. Entonces, se caracteriza principalmente porque es un moco claro que está continuamente, puede estar, se llama una rinorrea anterior, cuando cae hacia la parte, hacia adelante, o posterior cuando el paciente siente que traga el moco. O sea, siente salado. Sí, y tiene esa sensación de que todo el tiempo está el moco cayendo hacia la parte posterior de la garganta. Ahora, la pregunta que me hicieron en Facebook, doctora, es, ¿por qué? ¿De dónde viene ese moco? O sea, ¿cómo así sale? ¿Qué pasa? Sí, principalmente es por una respuesta inflamatoria que se da en la mucosa, de la, de que está revistiendo todo lo que es la parte de la cavidad nasal. Y se da... O sea, hay inflamación ahí, y esa inflamación es como que sale líquido de la inflamación, podemos llamarla así. Claro, o sea, la mucosidad, el tejido que está ahí, empieza a producir más moco de lo normal por la inflamación. Como para defenderse. Exacto, es un círculo vicioso de la inflamación, y eso, generalmente se cree que es por, hay varias teorías, ¿no? Por eso después dividimos lo que es la riñitis en alérgica y no alérgica. Entonces, se cree que a veces los alérgenos, en este caso que están en el ambiente, entran en contacto con la mucosa de la nariz, y causan la inflamación, y por ende, el exceso de producción de mucosidad. Cuando no es alérgica, ¿por qué puede ser? Cuando no es alérgica, realmente se da por infecciones virales, pueden ser infecciones bacterianas, ocupacional, puede ser también. olor a químicos puede ser. Sí, exactamente, pacientes que están, o personas que trabajan en ambientes con químicos, o con ciertas sustancias, que pueden generar este tipo de inflamación. Pero al fin y al cabo es inflamación, sea por bacterias, sea por tóxicos, sea por químicos, lo que sea es inflamación, y por eso están con el moqueo constante. Sí, exactamente, solo es inflamación. En su consulta, doctora, ¿con qué confunden esto? Generalmente se confunde con el resfriado común, porque el paciente igual tiene la misma sintomatología, que es los estornudos, el escosor nasal, que pica la nariz, pican los ojos, que tienen también un poco de, el malestar de que sienten que está con el moco que está goteando, puede ser hacia adelante o hacia atrás, en la parte de la nariz. Aparte de eso, todo el tiempo el paciente, cuando ya es crónico este problema, cuando tienen también problemas en la parte que aparecen, lo que son ojeras, lo que no descansan bien los pacientes. ¿Se tapa la nariz? Se tapa mucho, se bloquea la nariz. Entonces, el diagnóstico diferencial en este caso, también hay que ver con otras entidades, en este caso hay también los pólipos nasales, también patologías a veces tumorales en la nariz. Ya. Ahora, ¿se tapa la nariz por la inflamación puede ser? Realmente es una respuesta vasomotora que se da. Ok. Entonces, ahí viene todo lo que es el sistema simpático, entonces, la inflamación también puede alterar esta parte, estas vías, y causa una, bueno, en este caso también es cuando los pacientes, están expuestos a ciertos medicamentos, cuando utilizan lo que son los vasoconstrictores. Ahorita, ahorita vamos a eso, ahorita, ahorita, ahorita vamos, porque es una pregunta. Me dice, ¿los lavados nasales son efectivos? Sí, principalmente se recomienda los lavados nasales, porque disminuye el periodo de contacto del alérgeno, con la mucosa nasal. O sea, si está el alérgeno pegado a la mucosa, y si le lavo le quito. Exacto, el lavado nasal lo que hace es un barrido, para permitir que el alérgeno no esté en contacto ahí en la mucosa, y permite para preparar a la mucosa de la nariz, para los medicamentos que ya vamos a hablar. Diferencia entre rinitis alérgica y resfriado. Ya, la diferencia es en que el resfriado se da por una bacteria, y en este caso, bueno, perdón, un virus, en este caso, son los adenovirus, los coronavirus, los rinovirus, y eso es lo que causa la inflamación. Se ha visto que hay una incidencia entre lo que es rinitis alérgica, en este caso, de los que son de los tipos alérgicos, se dan principalmente por la exposición a estos alérgenos que están en el ambiente, que puede ser el polvo, el ácaro, la pelusa de los animales, a veces el polen. Las plumas, las lanas. la lana y todo esto que puede ocasionar que cause la inflamación. Pero en el caso del resfriado, es generalmente por los coronavirus, adenovirus, que causan la inflamación de la nariz. Y en este caso, si es que es, hemos visto que los niños generalmente presentan estas infecciones virales a repetición, entre unos 6 a 8 episodios al año, pueden desencadenar a largo plazo una rinitis o una rinocinusitis. O sea, puede predisponer. A ver, ok. En otras palabras, ese muco ni sale para atrás, sale para adelante, se queda en los... Pueden obstruir lo que son los meatos, que son los flujos de salida de los senos paralelados, paranasales. Entonces, esto puede causar... Pero es que el seno es así con una salidita así. Si se obstruye esto, se queda el moco aquí metido. Claro, y puede complicar en una sinusitis. Ya. Los niños pueden inclusive la cara cambiar, ¿no? El maxilar, todo todo. Sí, hay unas facias que se llaman. Sí. En los niños generalmente, se ha visto que cuando hay estos cuadros obstructivos, que también pueden ser confundidos cuando hay hipertrofia de las glándulas adenoides, que se puede confundir también con la rinitis. Entonces, en estos niños igual, se va a afectar todo lo que es el crecimiento del macizo facial. Entonces, vamos a tener... En los niños es más complicado el asunto. Sí, porque no hay un crecimiento adecuado del macizo facial. Encontramos lo que es un paladar más elevado, o que se domina ojival, y también alteraciones en las facias, o sea, en la parte del rostro. O sea, no es así nomás. ¿A qué edad es más frecuente la rinitis? Generalmente, bueno, en los niños, se ha visto que es más frecuente, por lo que están recién exponiéndose a lo que son los alérgenos en el ambiente. Sí, no más una predisposición para los niños que son, o sea, en este caso, varones. Y después ya conforme van avanzando hacia la pubertad, se ha visto que se iguala tanto en hombres como en mujeres. Pero realmente se ha visto que es la primera causa de problemas en los adultos, o sea, en los niños, perdón, y la quinta causa más consultada en los adultos, entonces más frecuente en los niños. Es la primera causa consultada, obviamente, en otorrino laringoloquí. Están preguntando, por favor, ¿por qué una niña, esta carmita me dice, ¿por qué una niña de ocho años se queja mucho de ardor en la garganta? Y dice que tiene moco en la garganta. Ya, eso es lo que justo estamos comentando de este goteo que hay, el goteo retronasal. Hay que tener en cuenta que el moco está compuesto por inmunoglobulinas, por ciertas enzimas, y también por un contenido de... Irrita, ¿no? Irrita. Porque lo que va a hacer el moco es defendernos ante todas las sustancias que van a ingresar hacia la vía aérea. Tener en cuenta que la nariz es la entrada, la puerta de entrada hacia lo que es la vía aérea, hacia los pulmones, los alveolos. Entonces, la protección que brinda este moco, cuando es patológico y gotea hacia la parte posterior, en la parte de la garganta, irrita. Claro, causa irritación. Entonces, ya sabe, Carmita. Ok. Mi madre tiene moquera constante. ¿Puede ser por el Alzheimer? No, no tiene nada que ver. Tiene que ver algo que está pasando ahí. Los adultos mayores pueden ser en medicina. Sí, generalmente pueden hacer también por el consumo, en los adultos mayores, el consumo de fármacos, aspirina, los fármacos que son los AINE, pueden causar rinitis, ajá, que son de tipo medicamentoso. Me dicen, me están preguntando, ¿la alergia puede causar polipos o tumores? Sí, se ha visto que hay una incidencia, la inflamación crónica, este círculo que estamos hablando de inflamación crónica, puede ser que degenere el tejido, degeneración polipoida de los cornetes y polipos. ¿Ah, sí? Sí, ahí se ha visto que hay una respuesta que es inmunidad, o sea, dada por los TH2, que es una respuesta inflamatoria, y esto puede predisponer al paciente que forme polipos. Qué interesante. Mi esposa me mencionó que había escuchado unas inyecciones para curar la rinitis, me dice, eso se llama la inmunoterapia. Ah, ok, ok. Entonces, la inmunoterapia es, bueno, hay cuatro pilares fundamentales del tratamiento de la rinitis, entonces dentro de una de estas es la inmunoterapia, que es la de pacientes que ya no responden a ningún tipo de tratamiento, entonces la inmunoterapia hay de dos tipos, una que se puede inyectar y otra que es sublingual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la que se inyecta hay que tener mucho cuidado porque puede tener un efecto reactivo, o sea, puede causar una anafilaxia en el paciente que puede ser grave, entonces tiene que ser hecho en un centro con vigilancia, y el que es en cambio sublingual, es un poco menos efectivo, pero tiene menos efectos secundarios. Interesante, ¿qué pasa cuando se tapa la nariz y se andan poniendo cada rato las descongestionantes? Como el afrin, la oximetasolina. O sea, todos esos tienen, me imagino que son buenos, pero tienen su indicación. Sí. El problema es abusar de ellos. Exactamente. Lo que se recomienda en las guías, el uso de la oximetasolina, que en este caso es el anticongestionante, es hasta menos de 10 días. Más de eso tiene un efecto rebote. ¿Qué es efecto rebote, doctora? El efecto rebote es que ya no, no está dando el efecto vasoconstrictor, sino que empieza a causar más obstrucción en la nariz. O sea, tapa más. Tapa más, exacto. Es por un reflejo que tiene ahí vasomotor. Interesante. Me están preguntando, ¿cómo solucionar los genetes en un niño? En TikTok. En un niño. Bueno, principalmente tenemos que distinguir si es que es un tipo alérgico o no alérgico, y también hay que tener en cuenta que hay el tipo mixto, que tiene los dos, lo que hablábamos, dos patrones, por infección lírica y alérgico. Entonces, en este caso, primero tratar de diagnosticar cuál es, y hay que tener en cuenta que el mejor tratamiento que podemos dar para uso en los niños, bueno, se recomienda es, obviamente que sean mayores de dos años, es los corticoides intranasales. Ya. Porque este es el tratamiento más efectivo. Pero la gente de corticoides se le para los pelos de punta. todo el mundo le tiene terror a los corticoides. pero realmente son muy seguros. Y son locales. Porque son de uso local. Ajá, y se han hecho varias pruebas para ver, principalmente lo que más preocupa es sobre el crecimiento, si va a afectar el crecimiento en el niño. Esa es la pregunta más común que tenemos en la consulta. Y realmente los corticoides de uso nasal o tópico son muy seguros. Principalmente se han hecho muchos estudios con la momentasona, la fluticasona, y son muy seguros estos dos corticoides. Ahora, cuando la doctora dice local, quiere decir aquí, no va la sangre, no va todo, o sea, se queda aquí, y sale de aquí. Sí, en menos de un por ciento puede irse hacia sistémico. Pero, pero es casi insignificante, ¿no? Me dice, mi niña tiene moquitos, y no le quita. Y ya está así como dos meses. Le han mandado medicina, pero no le quita. ¿Puede ser rinitis también? Claro, sí hay que, ahí hay que ver, porque hay cierta rinitis, hay la clasificación, la que es persistente, y la que es intermitente. Entonces es importante. Ah, puede ser un intermitente, o sea, se mejora, se mejora. Sí, que dura menos de cuatro días, y menos de cuatro semanas al año. O sea, menos de cuatro días a la semana, los síntomas, y menos de cuatro semanas al año. Y en cambio, la que es persistente, que dura más de cuatro días a la semana, o más de cuatro semanas al año. Entonces, ahí hay un poco que manejarnos con el tratamiento, hay que ser un poquito más agresivos. Entonces, en este caso, cuando sea en estos tipos que son persistentes, podemos utilizar lo que es los antihistamínicos por vía nasal, como la celastina, o lo patadín. Aprovechando que la doctora Costa aquí, en nuestro departamento de otorrino, ¿no? Buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿a mi hijo le sale sangre de la nariz cuando está dormido, en la noche? Dice, mi mujer quiere decir coágulos con mucosidad. Le diagnosticaron rinitis. ¿Puede salir sangre por la rinitis? Sí. Se ha visto que el problema es que los pacientes tienen bastante picazón en la nariz y se están hurgando todo el tiempo con la mano tratando de calmar esto en los niños generalmente. Entonces, eso causa que haya laceración en la mucosa de la nariz, principalmente en la parte anterior que tenemos del plexo de qui es el bache. Y esto genera sangrados que son abundantes. Entonces, sí se ha visto que hay pacientes con cuadro de rinitis, principalmente en los niños, que se están hurgando la nariz o que se manipulan y causa este problema. Qué interesante. ¿Los lavados de azales se pueden hacer con aguas medicinales, me dice Mónica? Lo que se recomienda es que se haga con una solución isotónica para poder lavar la nariz, para evitar el uso a veces de ciertas otras sustancias pueden irritar la nariz. A veces no se sabe, estas aguas medicinales tienen alto contenido de otras sustancias. Los lavados de spray que son especialmente salinos o algo así. es la solución isotónica o aguas salinas. Dice, tengo una hija que vive en Chile y cuando florecen los árboles solo anda con alergias del polo. Se puede prevenir eso, ¿no es cierto? Sí, esas son más estacionales que se da cuando el cambio del clima y todo genera la producción de estas partículas que son los alérgenos. Lo que se recomienda es que generalmente cuando son estacionales se puede utilizar ciclos cortos de corticoides para manejar el cuadro alérgico. O sea, no se utiliza el corticoide, hay que tener en cuenta que el tratamiento no es toda la vida, sino se da por ciclos. En un momento, dice, Flor me dice, buenas noches mi niña, es alérgica, si llueve, si llueve, alergia al polvo, a la ropa. Dice, no le hace nada a la lorotadina, se le hincha los ojitos y le pica mucho, mucho la nariz y todas esas cosas. Eso es típico, Rinitz. Sí, en ese caso se ha visto que es superior a dar lo que es el tratamiento intranasal, por eso a veces los antihistamínicos orales no responden adecuadamente. Mejor tiene que ser local. Porque el tratamiento local es siempre superior, porque ahí se combate exactamente el problema. Angelita me dice, ¿y cómo se hace el lavado nasal? A los lavados de sales hay varias técnicas para hacer. Entonces, lo que se recomienda cuando hay un paciente que puede hacerlo solo, por sus propios medios, entonces tenemos nosotros el spray nasal, que es un dispositivo que ya viene preparado, que da pulsaciones, que son los PUR. Entonces, lo que se recomienda es, nosotros utilizamos la mano contralateral, por decirle la mano derecha hacia la fosa nasal izquierda. Lo que se le pide al paciente es que un poco incline el mentón pegado hacia el pecho, que introduzca esta boquilla dispensadora del spray, y cuando ya está dentro lo gire o lo angule unos 30 grados, viéndose a su ojo o su oído, y ahí mande las dos pulsaciones. Al rato que vamos al siguiente igual, hacia el otro lado, la mano contralateral, y que mande las pulsaciones, y que despacio se suene su nariz para poder eliminar este moco. Chévere. Dice, doctor, ¿qué puedo hacer cuando a la hora de servir la comida tiene mucho flujo nasal? Sí, hay ciertas sustancias que pueden generar. Causar más. Sí, generalmente el vapor, a veces el ají, ciertas comidas generan como mayor mucosidad. Sí, sí, uno cuando se enchila, ahora dígame a mí, que he estado por ahí en México, y más de enchilado y moqueando, todo el mundo moqueando. Principalmente ahí es la capsaicina. La capsaicina es de la del ají. Dice, mi hija solo pasa mal con la alergia, comienza con tos, después de dos semanas comienza con fiebre, ¿qué debo hacer para evitar esta enfermedad? Pero aquí habla de fiebre ya. Claro, o sea, ya tiene un síntoma ahí que nos está llamando la atención, o sea, lo que está con fiebre puede ser capaz de un cuadro infeccioso. Entonces ahí. Doctora, algunas cosas puntuales de lo que usted ve en la consulta diaria, que siempre se equivocan los papás y los mamás, de los precios que tienen alergia, que hay que evitar como último. A ver, lo que nosotros recomendamos. O sea, lo que siempre hacen, hacen esto, hacen esto, no, no haga eso, debe hacerse esto. Sí, lo que le recomendamos es primero sobre los lavados nasales, que es lo que ha preguntado bastante ahora en este live, es que no lo hagan con otras sustancias, porque a veces hacen con agua manzanilla, o a veces algún otro tipo de sustancia, agua con sal preparada en casa. Entonces lo que se le recomienda es que utilicen las soluciones que ya están preparadas, que son hechas para la parte de la limpieza e higiene nasal. Eso es una recomendación. Otro, también a veces también hay ciertos tratamientos que mandan, que son digamos medicinales o herbales, no se ha visto que sea superior realmente, porque hay ciertos tratamientos que son como más digamos tradicionales. Ya, ok. Entonces no se ha visto que realmente esto ayude, mejore. Eso se recomienda. O sea, también lo que es uno de los pilares de la prevención, es evitar la exposición a los alérgenos. Lo que me genere más. Lo que me genere más. Hay ciertos pacientes que se empeoren, se les recomienda que en los niños se haga el baño en la tarde, donde el ambiente de la casa está como más al clima, es un poquito más temprano. ¿El frío afecta los reñites? Sí, hay reñites que son causadas por el frío. Y estornudan más, estornudan más. Los cambios de clima, por decirle de muy caliente a muy frío, estos cambios, estas condiciones. Aire acondicionado. También. Pero el aire acondicionado reseca la nariz más. Sí, pero hay ciertos pacientes que estos cambios de clima, de salir de un ambiente cálido hacia un ambiente frío, causa el choque y que haya esta respuesta alérgica. O sea, no tanto alérgica, sino esta respuesta inflamatoria. Inflamatoria. Muchísimas gracias, querida doctora Costa, del departamento de Otorrino. Si usted quiere más información, ahí están los números. Ese es no. 099-5960. 099-5960. Doctora, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos, telemedicina, José, y vamos con la última parte que es del postre. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mi... Queremos niños sanos y fuertes. Recuerda que los niños se encuentran en etapa de crecimiento y un chequeo anual garantiza el desarrollo adecuado de tu hijo. Recibe un diagnóstico temprano y un plan de cuidados para tu hijo. Agenda una cita con nuestros especialistas y pon su salud en nuestras manos. Contáctanos al 099-5960 y a nuestro número de WhatsApp al 099-189-7584. Paquete de ginecología. ¿Sabías que el cáncer es el tercer mayor problema de salud que enfrentan los ecuatorianos? En el Ecuador se diagnostican un poco más de 1,600 nuevos casos de cáncer cervical cada año y aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Nos unimos a la lucha contra el cáncer. Este mes de febrero tenemos dos paquetes preventivos para ti. Recuerda que la detención e intervención temprana permite que la enfermedad sea tratada de forma exitosa. Agenda tu cita ya al 099-5960 como también a nuestro número de WhatsApp 099-189-7584 Bien, muchísimas gracias. Espero que este tema, y justo hablamos de las dos veces de inflamación y de inflamación de nariz y de otra inflamación crónica de todo. La inflamación crónica de la grasa que habíamos hablado es de inflamación crónica pero en todo el cuerpo, no es local. Sí, es una inflamación crónica en todo el cuerpo. Bien, vamos con el postre porque sin el postre no podríamos terminar y el postre se encuentra en, pongamos por favor, José. Samuel 12. Samuel 12. Samuel 12, segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 10 y 11. Así es, no, 9 y 10, perdón, 9 y 10. Ahora, hay algo interesante. Ahora la moda de las películas y de todo está haciendo que mucha gente comienza a ver lo que antes, digamos, no era correcto, no era usual como usual, como correcto. Y les comento una historia. Una vez un chico se me acerca y me dice, verá doctor, yo soy cristiano, soy cristiano. Mi novia también es cristiana. Y yo, pues está bien. Pero yo le veía así que no sabía cómo encontrarme la pregunta. Y me dice, nos amamos mucho y nos vamos a casar. Digo, está bien. Y ya no sabía qué preguntarme y me dice, doctor, ¿usted cree que usted es una persona de mente abierta? O sea, ya me iba preparando. Ya sabía, a ver, ¿con qué va a salir? Me dice, usted es una persona de mente abierta. ¿Cuál es el problema de tener relaciones sexuales con mi novia? Si nos amamos, si nos queremos, si nos vamos a casar. ¿Cuál es el problema? Usted es de mente abierta. Y a veces cuando muchos chicos se dejan ser orientados por algo que llama la atención y que se hace de noda, sí me da tristeza. Miren lo que dice aquí. Y eso le contesté a él. En 2 Samuel 12, 9 y 10 dice, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Esto le dice a David cuando le quitó la esposa a Urias, que era su general brazo derecho y su más fiel combatiente. Le quitó la esposa. ¿Y sabe lo que hizo? Le quita a la esposa y la embaraza. Y después que David la embaraza, le trae a Urias y la emborracha para que duerma con la esposa. Y Urias le da una lección. ¿Y sabe lo que le dice? Al otro día dice, ¿por qué no dormís con tu esposa? Porque mis hombres están combatiendo. ¿Cómo yo voy a hacer eso a mis hombres? Y él durmió fuera de la casa. Luego la historia es que le mandó a él mismo una carta que le lleve al jefe del ejército, donde le dice, ponle a Urias al frente que se retiren todos y que le maten. Y le mataron. Y aquí le está diciendo lo siguiente, ¿por qué tuviste en poco? ¿Por qué menosprecias? Menosprecias. Menosprecias significa, ¿por qué le das menos valor a la palabra de Dios? Y sí a las películas y sí a la moda. Miren lo que dice. A Urias de Teo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. ¿Qué poco valor tiene ahora la palabra del maestro? ¿Quiénes podemos hacer que valga más esa palabra? Somos nosotros padres. Y él me decía, pero doctor, le digo, mira, es malo menospreciar la palabra de un buen Dios, que nos quiere, que nos ama, que está con nosotros. Y no porque puedes hacerlo, porque tienes libertad. Y la libertad, hoy para los jóvenes, es peor que darles una pistola cargada y que se apunten a un anciano. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque la libertad nos puede matar como nos puede hacer crecer. No menosprecie la palabra del maestro. Por algo está ahí. Al menospreciar la palabra del maestro, le estamos menospreciando a él. ¿Y por qué cree que su corazón está latiendo? ¿Por qué cree que tiene comidita todos los días? Él siempre está ahí para usted. Tratemos de apegarnos en lo que podamos a los consejos del maestro. No porque curuchupa, no, no. No, el hermanito, no, no, no. Aparte de eso, es porque nos va a ir bien. Porque vamos a prevenir muchos problemas. Y él le dice, suponte que no te cases, pero es que me caso. Y suponte que no te cases. Y suponte que la embaraces. Y suponte que te enfermes con SIDA o te fundes. Pero no, ¿y cómo sabes? Yo le decía, una persona que se acuesta con otra persona, se acuestan 10 en la cama. Los 5 tuyos y los 5 míos más los 2, 12. Los consejos de Dios no son para ser ni curuchupa, ni fanático religioso, ni hermanito, no de esas cosas. Son porque nos ama. Y nos evitaríamos cuantos problemas. Como decían nuestros papás, vas a ver que te va a ir mal y por ahí mismo vamos. Dios lo que quiere es que tengamos paz en el corazón y tengamos tranquilidad. Vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y por tus bendiciones. Perdónanos cuantas veces te hemos ofendido y cuantas veces, no entiendo, estás ahí tras nosotros. Gracias por amarnos y por querernos. Ayúdanos a no menospreciar y dar menos valor a ti y a tu palabra. Porque realmente es un palabra de vida, independientemente a cualquier otra cosa que nos quieran decir. Gracias para hacerse al por tu amor y tus bendiciones. En nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Bien amigos, nos vemos el próximo martes aquí en Oslox con Dr. Albuja. Bendiciones. Soy el Dr. Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos. Donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook y redes sociales. Cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook, Club Doctor Albuja. ¡Los esperamos!